Bienvenidos a un video más de tu página favorita de Facebook, deleitoso. Le agregué huevos a la manzana, mira que delicioso se ve. En la licuadora pondré 3 manzanas picadas y 3 huevos. También agregaré una taza de aceite y una taza de azúcar. La taza que estoy usando es de 200 mililitros. Batir muy bien estos ingredientes hasta que se quede una mezcla homogénea. Ahora voy a pasar la mezcla de la batidora a un bol. Y voy a añadir 2 tazas de harinas tamizadas para que sea más fácil de mezclar. Lo mezclaré muy bien hasta que quede suave. Para terminar nuestra masa agregaré una cucharada de polvo de hornear. Y volveré a mezclar. Aquí tengo un molde untado con margarina y espolvoreado con harina de trigo. Pondré toda nuestra mezcla aquí. Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Y nuestro pastel de manzana estará listo. Gente, el olor de este pastel aquí en la casa es increíble. Hazlo en casa y vuelve aquí para contarme lo que piensas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado esta receta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.